Bienvenido a mi canal. Bueno, hoy no tengo nada que enseñar, no tengo arte, pero hay ocasiones que quiero practicar con mi público, que son mi gente, que son mis seguidores, mi gente que, bueno, necesito el apoyo de todos ustedes. Disculpenme que no pueda hablar bien, que estoy un poco enfermo, bueno, muy enfermo. Yo creo que es la garganta, que la tengo mala. Bueno, después me lo reviso. Hoy quiero practicar con ustedes mi público, quisiera hablar sobre mi canal, de qué se tratando. Bueno, antes, yo quería hacer mi canal, pero con comedia, pero no soy bueno para ser comediante, aunque hay alguna persona dice que sí. Y después yo quise hacer video sobre mi familia, pero ya no. Bueno, ahora, mi canal se va a tratar y siempre sobre la pintura, aquellas cosas son pinturas que tengo. Bueno, ahorita mismo no tengo nada que enseñar de mi cuadros. Quiero comprar primero un caballete. Si usted no sabe que un caballete es una cosa para sostener el cuadro y pintar sin problema, sin tener en una silla. Si no, pintar para no. Se puede poder el caballete y pintar sin tener. También quiero, quiero comentar que hoy no voy a poder pintar porque, eh, bueno, ya le dije que estoy mal de la garganta. Pero también quiero comentarle a usted que yo, yo voy a ir a comprar más pintura, más material de la guerra y después voy a crear mi, mi pintura número 22. Quiero, eso es una sorpresa para, que lo tengo, que lo tengo para todos. Ah, sabe, aquí me manda un mensaje. Ah, bueno. Yo también quiero hacer el video y conocer a mucha gente de otro país. Muchas veces viajar por el mundo, conocer Costa Rica y Panamá. Honduras ya la conozco, pero no conozco todo Honduras. Nicaragua. Yo conozco mi, mi país, pero tengo la mala suerte que yo, yo soy nicaragüense y no, no conozco ningún, 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 no conozco ninguna parte de mi país, no conozco muchos lugares. Nicaragua. Me gustaría llegar a conocer mucha parte de mi país, Nicaragua. Lo invito a que usted conozca el país que es tan bello, Nicaragua. Me siento orgulloso porque tengo un país tan bello, tan lindo. Y mañana voy a seguir trabajando en un video con orgullo. Voy a dibujar otro paisaje de un mar que, bueno, el mar es, para mí, es la cosa más bella del mundo. Aunque yo a mí no me gusta ir a la playa, pero es la cosa más bella. Ir a la playa no me gusta, pero ni modo. Uno tiene que soportar el ambiente de la playa. Por favor, mándame suscríbete mi canal, que es completamente raro. Allí donde dice me gusta, hay una manito que está así. Usted apretó esa manito y allí está suscríbete mi canal. Allí dice me gusta y hay otra manito que dice no. Usted decide si pone que sí, gracias a todos. Yo le voy a agradecer con todo mi corazón a todo el mundo. Y bueno, como ya dije, el 28 de diciembre voy a asegurar una sorpresa para todos ustedes. Y por favor cuídense de esta enfermedad que está atacando a todo. Cuídense de este cop, por favor. Y gracias a todos por ver mi canal. Por ver mi canal. Y gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Y solo eso quisiera decir. Por favor, suscríbase y hágame el favor de llegar a llegar de 6 mil o de 500 mil o de 500 mil suscripciones o un millón. Por favor, suscríbase en mi canal. Bye. Y cuídense de esta enfermedad. Gracias. Y cuídense de esta enfermedad. Gracias.